La Comisión de Justicia La Comisión de Justicia La Comisión de Justicia Por tal motivo se encuentra obligado a garantizar el goce y disfrute de estos derechos esenciales. Actualmente existe una prueba biológica que demuestra que el ADN, el ácido desoxirribonucleico, contiene instrucciones genéticas y que es responsable de la transmisión hereditaria. La Comisión de Justicia Significa la simplificación del procedimiento y consecuentemente reduce los tiempos procesales en razón de que siendo la prueba idónea por excelencia, hace innecesario el desahogo de cualquier otra probanza, lo que contribuye a la impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial. El problema radica esencialmente en que muchas veces no se realiza esta prueba pericial del ADN por negativa del presunto progenitor o progenitora a proporcionar la muestra necesaria, lo que hace que se difiera la emisión del dictamen o bien por la falta de recursos de estos para solventar el costo correspondiente. Derivado de lo anterior, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia determinamos que es importante que en el Código Civil Federal se establezca que en el caso de que exista contradicción en lo relativo a la paternidad o a la maternidad, prevalezca el interés superior de la niñez, aprovechando en toda su trascendencia los avances de la ciencia, como lo es la prueba pericial en materia de genética, que en la actualidad es la prueba idónea, cuya confiabilidad es innegable y que se instituya que el probable progenitor que se niegue a proporcionar la muestra necesaria para la emisión del dictamen sea considerado como tal, salvo prueba en contrario. Y no sólo eso, sino que precisamente con base en el principio del interés superior del menor, cuando la parte demandante carezca de recursos económicos, el juez competente esté facultado para solicitar al área de servicios periciales que se le exima del pago respectivo. Reconocemos la competencia de las entidades federativas de legislar en aspectos en materia civil como el que aquí se trata, por lo que esta propuesta de reforma al Código Civil Federal servirá como referente a los congresos locales para considerar la adopción de este tipo de disposiciones que van enfocadas a la salvaguarda de los derechos de los menores de edad. Y sería injusto que yo no mencionara a la autora de esta iniciativa, la diputada Elvia María Pérez Escalante. Ella es la autora de esta iniciativa noble que se requiere, porque no se vale nada más engendrar hijos y luego lavarse las manos como Poncio Pilatos y no hacerse cargo de ellos. Por lo anteriormente expuesto, termino presidente, los integrantes de la Comisión de Justicia los invitamos respetuosamente a emitir su voto a favor del presente dictamen en acato a los instrumentos internacionales respectivos y sobre todo para garantizar derechos fundamentales de la niñez. Y como esta también será mi última intervención frente a este pleno yo quiero agradecer en primer lugar a los electores que me dieron la oportunidad igual que ustedes de venir a este recinto a trabajar a favor de ellos. El balance de la actuación de cada uno de nosotros, pues cada quien en lo particular lo hará pero quienes calificarán nuestro desempeño están allá afuera. Aquí están representados en este recinto todos los sectores de la población todos los mexicanos, en la izquierda, en la derecha, en el centro y eso es muy importante. Tuvimos discusiones fuertes, sí las tuvimos pero es parte precisamente del trabajo parlamentario. Denunciamos lo que se tenía que denunciar. Trabajamos a favor de los mexicanos y yo me siento muy honrada por haber sido parte de esta quincuagésima perdón, de esta sextagésima segunda legislatura. Agradezco sobremanera a los coordinadores a todos los grupos parlamentarios y obviamente particularmente al mío la excelente disposición que siempre tuvimos para sacar las cosas adelante a favor de los mexicanos. Insisto, allá afuera los mexicanos, ahorita me callo los mexicanos harán el juicio y nos harán la calificación que indudablemente nos merecemos desde la óptica de los dueños de México del pueblo. Muchísimas gracias, espléndida tarde y hasta la vista. Gracias, diputada. ¡Gracias! Gracias. Gracias.